En cada vida siempre hay algo por agradecer Lo valioso que es el tiempo cuando se comparte El calor y el amor de quien está a tu alrededor es importante Y sigo tropezando con la misma piedra sin captar la lección Que oscuro se pone el cielo cuando no te encuentras No te encuentras Que el camino va pasando y todo va cambiando Que un día lo tienes todo y al otro se va el carajo Sigo respirando y me siento... Vacío, vacío Vacío, vacío Vacío, vacío Vacío, vacío Me acabo de gritar al viento y nadie escucho Las paredes hacen eco en este silencio Estos acordes retumban en mi pecho Lloro por dentro No me pidas que no hable de mi Si solo hablo conmigo Nadie suele estar aquí Vacío, vacío Y a pesar que hay mucho por soñar Siempre hay mucho más que vivir Vacío, vacío Hoy solo a ti lo hace sentir Vacío, vacío 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 Vacío, vacío, vacío Gracias por ver el video.